¿Cómo y por qué marca Patito? Fíjate que, pues obviamente sí queríamos un nombre que sonara punk, porque en ese tiempo ya sabes los nombres de las bandas eran así como un poco juguetonas, así como que tenía que sonar un poco popero, pero también un poco radical, también como que no seguir mucho las reglas, como que ir en contra del pop, pero a la vez sí lo eras, o sea, sí era un movimiento completamente pop, pero que era idealizado por un movimiento radical, pero solamente era una tendencia que mucha gente adaptó en ese momento, pero musicalmente era algo que a mí en lo particular me identificaba mucho, así que sobre esa línea me moví por mucho tiempo. El nombre de marca Patito salió porque íbamos a tener un show y estábamos entre marca Diablo y marca Patito, y en ese tiempo tocaba Marrufo con nosotros, Marrufo llegaba a tocar la batería de marca Patito, o sea, esos fueron los verdaderos ya como pininos ya para salir a la luz con el grupo, porque habíamos tenido otros bateristas, pero nunca habíamos tocado, nos habíamos movido de aquí a allá, pero nunca había sido como muy funcional, y creo que los primeros toquines que tuvimos fueron con Marrufo, entonces de ahí como que Marrufo disparó por ahí la idea de marca Diablo, o no sé si fue Marca Patito, la onda es de que cuando sonó por ahí el nombre, dije yo, no mames, eso está a poca madre Marca Patito, porque era, aparte de que sí tenía un sentido con lo que en ese momento yo pensaba del concepto para el grupo, pues, porque era como decir que si eres de marca, o sea, si eres una marca, dan a entender que si eras chido, pero era Marca Patito, o sea, que era como tener un positivo y un negativo a la vez, ¿me sabes? O sea, como decir, es malo y es bueno, ¿entiendes? O sea, como que esa definición me mamaba muy cabrón. Es que ese tiempo era de que, pues, la música, los buenos instrumentos, pues, la gente del barrio, la gente de la colonia, pues, no, imposible, ¿no? O sea, ¿cómo vas a conseguir, no sé, una buena guitarra, un buen ampli, que al final de cuentas era difícil. Sí, claro, y es que, fíjate que eso que acabas de decir es un punto bien chingón, porque creo que en esa etapa fue donde se abarataron un poco los instrumentos, después de eso, porque yo me acuerdo que, o sea, en esa época no habían, no habían instrumentos baratos, güey. O sea, si querías tener una guitarra, era una guitarra original, y una guitarra porque era un, o sea, no era un juguete, era un arma de trabajo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, obviamente, cuando se dispara todo este pedo de que la música en vivo, el rock, la dispara a que se vuelva un producto, empiezan a salir las marcas ya un poquito, como que marcas como más económicas. Crackstar o algo así. Económicas, ¿no? Las marcas económicas de las mismas marcas buenas, como pasó con Fender, cuando sacó Squire, y creo que Gibson sacó otra, no recuerdo qué gama había de Gibson, que era como económica, por ahí había. Que era lo famoso de la Les Paul, y la Les Paul era así de que un sueño, guajiro. Claro, claro. Y comprabas este... Ibañez, Ibañez sacó la Les Paul así más accesible. Sí, y es que todas las marcas empezaron a sacar su modelo, ¿no? Así como de Les Paul y de otros diseños que eran diseños de moda en ese momento, y ya estaban al acceso. Una guitarra ya te costaba mil trescientos, mil quinientos pesos, que la neta era algo que sí se podía pagar, a diferencia de que cuando la época de antes, un instrumento no te bajaba de ocho mil baros, diez mil baros. Entonces, obviamente, invertirle diez mil baros para jugar a ser músico estaba muy perro. Sí, estaba perrísimo. Estaba muy perro, y luego cambió, cambió muy chingón, y eso también abrió camino a que cualquiera lo pueda intentar, que es lo que estamos viviendo en la época actual. Exactamente. O sea, ahorita ya cualquiera puede ya hacer algo. Influye la calidad, por supuesto, pero no te detiene a no hacerlo. Y eso es lo chingón que no pasaba antes, y ahora sí está el acceso de poder hacer... Disco en tu casa. Sí, claro. Hacer tu home studio o hacer tu estudio. O sea, prácticamente es como ahorita, ¿no? O sea, estamos aquí, venimos a la casa, o sea, montamos todo y estamos grabando.